En cualquier caso, para desentrañar este lío, sugiero lo siguiente. Que nos contemos nuestras vidas tal y como las recordamos hasta hoy. Y quizás sí podamos averiguar algo. ¡Vamos! ¡Pues me crié siendo un tierno cachorro! ¡Oye, va! ¡Va! 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 ¿Tú me acusabas de sentencioso? ¡Ello que puso ahora en el criticón per cantar esto! ¡Oh! ¡Que de ver la escena resultaría carísimo! ¡Y además, su obra caricia y argumento! ¡Yo sí! ¿Y si somos pollos? ¡Ay! ¡Va! 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 ¿Uy? ¡Estos niños jamás aprenderán la lección si se pasan la vida recreando contigo! ¡Afuera! ¡Al robo! ¡Lepa y no! ¡Al robo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy! Verganza. ¿Sí? Ya lo que faré, tú eres mi perro. ¡No! ¡No! Como los pastores, sireno, anfriso y enicio en los poemas de Garcilaso de la verdad, cuando llen los verdes brazos... ¡No! 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 Gracias por ver el video.